Durante el tercer webinar de la estrategia Hechos y Derechos liderado por la Procuraduría General de la Nación, nuestro director ejecutivo Didier Taveramado resaltó el compromiso de los gobernadores del país con la prevención de la violencia contra la niñez. Resultados que se visibilizan gracias a la priorización de acciones en los 32 planes de desarrollo departamentales y el relevante papel que han jugado en la implementación de la alianza nacional contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Finalmente invitó a todos los colombianos a trabajar juntos por promover entornos seguros y protegidos que resguarden la vida y dignidad de la niñez en todo el país. La Federación Nacional de Departamentos inició esta semana la socialización del nuevo régimen departamental con las gobernaciones del país, con el objetivo de avanzar en su implementación. Se hizo énfasis en los principales cambios que trae esta actualización y su impacto en la gestión administrativa, además del trabajo que se realizará con los equipos departamentales para aterrizar las nuevas iniciativas legislativas y reglamentaciones derivadas de esta norma.